¿Qué ha hecho este puente? Pues ir a la playa y eso, ir a la amiga y poco más. Y ya está. ¿Dónde has estado? En Torred del Mar, bueno, ahora vamos a Torred del Mar, hemos estado entorrados y eso. Pues yo el puente este de la Asunción, he estado aquí en mi casa sola. Nosotros somos de Barcelona y hemos estado cuatro días aquí en Córdoba. Y sí, con mucha calor, hemos pillado la hora de calor y hacía mucho frío, mucho, mucha calor si ya. Hemos estado en mi casa con el aire acondicionado, básicamente se nos da mucho. Ahora mismo en Córdoba tampoco es que se pueda hacer. Nada, poca cosa, porque además que con la calor que hace, con el aire acondicionado hay poco más. Nos hemos salido y somos muchos los que nos hemos salido, está un poquito por el miedo, en fin. Yo vivo en una parcela y no me he movido de allí, como para nada, casi que no he salido, me he bañado un poquito y ya está, poco más. Nada, en casa metía, hace mucha calor. Pues hemos venido aquí a pasar unos días, a aprovechar el puentecito y todas las semanitas. Con la calor un poquito, ¿no? Sí, la verdad que se nota el cambio. Aunque allí hace calor, aquí hace más. Allí el más, tú sabes, quita un poco la calor. Este puente me he quedado aquí, en Córdoba, sí. Y la verdad que, bueno, ya sabemos la calor que ha hecho, ¿no? Lo hemos pasado regular, pero bueno. Yo me he quedado en Córdoba y en mi campo, que tengo una parcelita ahí en la sierra. ¿Estamos? Ya está. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego, buen día.